Y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia Defiendo los secretos del castillo Grayspot Él es Guille, mi más querido amigo Los poderes que poseo me fueron revelados el día que perdí mi espada mágica Y entonces dije, por el poder de Grayspot ¡Ya tengo el poder! Ringer se convirtió en el fabuloso Rufflepuff Y yo en He-Man, el hombre más poderoso del universo Hay otros que comparten mi secreto Nuestra amiga Sorcerer Y Orko Juntos me ayudan a defender el castillo Grayspot De las fuerzas diabólicas de Skeleton Hoy presentamos Los Dragones Fantasma Ahora estás en dificultades, Orko Jamás debiste mover ese caballero verde Vamos a ver qué tal si muevo mi hechicero A ver... No sirves a jugar, entonces ¿qué hago? Orko, yo lo que haría es un rey, entonces lo haría ¿Ah, sí? Ajá ¿Tú crees? Bueno ¡Tararán! Lo siento, Orko Mi guerrero toma a tu hechicero y con esto gano el partido ¡Ay! Tigre tonto Esta será la última vez que te escucho Eres un malagradecido Yo no tengo la culpa de que perdieras Deberías aprender a tomar tus propias decisiones Es Soar ¡Ay! Sorcerer debe estarle enviando un mensaje telepático a Adam ¡Ay, Fuchi! Eso significa que tenemos que trabajar Granamir desea entrevistarse con He-Man inmediatamente ¿Granamir? No me digas que es Granamir Ese enorme dragón me da mucho miedo No quiero verlo ¡Ay! Viajaré a humo oscuro de inmediato ¿Ahí es humo oscuro? En efecto Sujétense Miren todos estos tesoros Me pregunto que habrá aquí Orko, no vayas a jugar con... ¡Orko! ¿Qué fue eso? Te advertí que no jugaras con los tesoros de Granamir Tuviste suerte de que no te atrapara ¡No le tengo miedo! ¡Ay! ¡Ay! Bienvenido una vez más, He-Man Me alegra mucho verte, Granamir Será mejor que me presente Me llamo Orko ¡Orko! ¡Hola, Granamir! Ya te dije que mi nombre es Orko Soy un gran mago Igual que tú, bueno, creo que un poco mejor ¿Qué te parece si hacemos unos... ¡Oh! ¡Oh! Oye, ¿qué te has creído, lagarto súper desarrollado? ¡Ay! Espero no haber dicho algo que te ofendiera ¡Ay! Sorceres me informó que necesitabas de mi ayuda Sí, ha ocurrido algo sumamente extraño Los dragones están desapareciendo misteriosamente de la montaña Dragón ¿Como si fueran dragones fantasma? ¡Vaya! Por lo tanto, ellos han pedido mi ayuda Pero hasta ahora no he podido encontrar una explicación para esas desapariciones ¿Y quieres que yo lo investigue? Exactamente Tú eres el más listo de los humanos Tal vez tú puedas encontrar algo que mi magia no ha podido descubrir hasta ahora Esperemos que así sea Si los dragones están desapareciendo, ¿quién sabe qué más podría pasar? Si llegan a descubrir algo y necesitan de mi ayuda, solo nombrenme e iré en su busca Necesitaremos ayuda para recorrer la montaña Dragón Creo que Mecanek y Busof están disponibles Ven, Orkhov, vamos a buscarlos ¿Cuántos dragones más necesitaremos, Cobra Asesina? Me llamo Cobra Khan, cabeza de insecto Guárdame respeto o te daré una lección que jamás olvidarás ¡Un dragón rápido! Estoy registrando algo, boss Son Cobra Khan y Webster los hombres de Esqueletor Con ellos tienen una extraña máquina Apuesto a que ellos son los que han hecho que los dragones desaparezcan Atrapémoslos Prepárate para darle mayor potencia No tan rápido, muchachos Será mejor que se rindan, villanos Mi amigo tiene un dedo que se muestra muy inquieto Yo me voy a hacer cargo de ustedes ¡Cuidado! Ahora voy a darte una muestra de lo que soy capaz, Webster Le diste una buena lección, boss Una buena ración de gas o porífero será suficiente Entonces solo tendré que cambiar de cara En verdad eres toda una molestia, Khan ¿Necesitas ayuda, compañero? Tú encárgate de Webster Yo tengo un pequeño truco en el cuello para el cara de serpiente Ese sí que fue un buen trabajo, Mekanek Ya te tengo cerebro de avispa Ahora verás ¡Dos, que! Que descansen bien, héroes de pacotilla Bueno, perdimos a ese dragón Pero a cambio tenemos a estos ¡Un momento, par de villanos! Ah, si es He-Man Su diversión ha terminado Ahora es nuestro turno El rayo transportador Enviaremos a He-Man a otra dimensión ¿Qué te parece? Muy buena idea ¡He-Man! Van a buscar ese rayo Será mejor que los detenga ¡Horco, espera! ¡Cacle, cacle, minte, cacle! Conjuro mágico ¡Destruye ese rayo! ¡Ay! Creo que algo salió mal ¡Hí-Man! ¡Mekanek! ¡Busof! ¡Oh, no! ¡Se han ido! ¡Y todo por mi culpa! ¡Qué rabia tengo contra ese insecto del mal! Nos envió aquí a Mero Tenemos que ir a la ciudad Los Darmi nos ayudarán Buena idea ¡Mekanek! ¡Busof! ¿Se encuentran bien? El gas que arroja a Cobra Khan es poderoso Pero ya estoy bien Eso creo También yo ¿Dónde estamos, He-Man? No lo sé Tal vez en otra dimensión Porque no estamos en Eternia ¿Y qué haremos ahora? Y lo siguen Hiltras Webster y Cobra Khan Ellos deben saber ¿Dónde nos encontramos? Me parece buena idea Esto nunca funcionará Necesito... ¡Ayuda! Hola, señor dragón Yo soy su amigo Vine aquí a ayudarlo De veras, créame Voy a ayudarlo Soy amigo de Granamir Usted conoce a Granamir, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Ay, Granamir! ¡Qué alegría verte! ¿Por qué mencionaste mi nombre? ¿Y en dónde está Himman? Ojalá lo supiera Te diré lo que pasó Primero que nada Bien, ahora ya sabemos A dónde enviaron a esos dragones Pero aún no sabemos Por qué razón lo hicieron Fueron traídos aquí Para los juegos ¿Los juegos qué? Según parece Ustedes quieren detener Yo no sé nada Respecto a esos juegos Pero estos dragones Fueron robados de nuestro mundo Y es mi intención Recuperarlos Entonces no me dejas otra alternativa ¿Qué es esto? Es un campo de fuerza Y es imposible pasarlo ¡A la galería! Escuchen Quienesquiera que sean Vamos a hablar Silencio Somos los Darmi Mi nombre es Verdor Ella es Cara Y el Bailor Nuestro mundo se llama Mero En el pasado Fue un mundo de gloria y poder Pero entonces vino la gran guerra Nuestro mundo y su gente Fueron destruidos Solo hemos quedado nosotros Las guerras acostumbran a hacer eso Por eso es mejor evitarlas Pero esto ¿Qué tiene que ver con nosotros Y los dragones? La única diversión Que nos queda Es disfrutar de los juegos Como lo hacían nuestros ancestros Pero se nos acabaron Los oponentes de interés Para nuestros juegos Entonces Cobra Camino a vernos Él nos ofreció Estas bestias Que ustedes llaman dragones ¿Y qué les pidió A cambio de ellos? A cambio de eso Los Darmi Nos darían la fórmula Para conquistar Eternia Y nada podrás hacer Para cambiar eso He-Man ¿Significa que harán Que los dragones Combatan unos contra otros Y harán apuestas? Así es Será uno de los mejores juegos Que hemos tenido Ustedes están Muy mal Los dragones Son criaturas vivientes No deben lastimarlos Solo para divertirse Solo son bestias Para lo único que sirven Es para los juegos Sin embargo Existe otra posibilidad Si es que quieres salvar A esas criaturas ¿Cuáles? Todavía tenemos Muy pocos dragones No alcanzan para un juego ¿Estarías de acuerdo En pelear Contra nuestro campeón? Si le ganas Te dejaremos libre Junto con tus bestias ¿Qué te parece Esta oferta? No me gusta esto A mí tampoco Pero no encuentro Otra solución Acepto, verdor Y esa es toda la historia Si pudiera ser Que este rayo funcionara Tal vez nos llevaría A donde está He-Man Muy bien Entonces no hay que perder Más tiempo Lo lograste Solo moviste Tu manita Y cataplum No fue algo difícil Para un verdadero Mago de la magia ¿Estás listo He-Man? Lo estoy Entonces Que nuestro campeón Se presente Bellatron Bellatron es un robot Espero que He-Man Puede acabar Con toda esa lámina De acero Bellatron ya lo tiene Le ha puesto un saco De piedras campana Bellatron Acepto Ha sido un buen truco Pero es uno Que yo puedo Deshacer Muy bien He-Man Espléndido Pero aún sigo Apostándole A mi campeón Creo que has perdido Esto Cara de muchaca Con eso Estará acabado Ese montón De fierro Acábalo ya Torpe robot Llegó la hora Acabar con esto Bellatron lo tiene De nuevo Esos rayos Van a acabar Con toda la energía De He-Man Mi energía Disminuye Me siento débil Levántate He-Man Vuelven si No puedo recuperar energía A tiempo ¿Qué? ¿Qué? ¿Me encuentras bien Sí, Orko Me diste tiempo suficiente Para recobrarme De la descarga Y ahora Ya basta Granamil Vaya Así que lo desconectaste He vencido A tu pequeño juguete Verdor Ahora deberás Liberar a los dragones Y a mis amigos No Hiciste trampa Esa bestia Te ayudó Así que no te dejaremos Libre Jamás Así que ustedes Son los ladrones Que se robaron A mis hermanos Dragones Vaya Granamil No se anda Con cuentos ¿Dónde están Los dragones He-Man? Por allá Pero Cobra Khan Y Webster Han escapado ¿Puedes hacer Que Mecanek Y Busop Salgan del campo De fuerza? Mecanek ¿Puedes detectar A nuestros amigos? Déjalo de mi cuenta He-Man Horco Tú ayuda Granamil A liberar A los dragones Nos enfrentaremos A Cobra Khan Y a Webster Deben estar Muy cerca Deben estar muy cerca Aquí, Man Este vehículo Nos permitirá Salir de aquí Cuidado Yo retendré Esa cosa ¿Qué cosa Estará haciendo Ese Fortachón? Oh, no No puedo ver A dónde voy Ay, ¿qué ha pasado? El viaje Terminó, señores Es hora De pagar ¿Qué está sucediendo? Por favor Gran criatura No queremos hacerte daño ¿Qué has dicho? ¿Y obligarían a mis dragones A pelear para su diversión? Ahora ustedes Pelearán para la nuestra Granamil Espera No puedes hacerles Una cosa así Sería lo justo He-Man No, nada de eso Si les haces lo mismo Que ellos querían Para los dragones No te convertirá En alguien mejor Que ellos Una vez más Has comprobado Que eres el ser humano Más inteligente Que hay No haré Que ellos peleen Oh, gracias Gracias Sí, te lo agradecemos Pero en este lugar De crueldad Dejaré un recuerdo Para que no me olviden Dragones ¡Nuestra galería! Sus juegos han terminado Para siempre Les sugiero que dejen De vivir pensando Solo en divertirse Y que usen sus poderes E inteligencia Para algo más constructivo ¿A qué te refieres? Dijeron que una vez Mero Fue un mundo de gloria Y belleza Puede volver a hacerlo Si se lo proponen Reconstruirlo Comenzar todo de nuevo ¿Por qué no? Tal vez Mero Vuelva a ser El mundo que fue No, Bailon No en el mundo que fue Sino en un mundo Mucho mejor Así se debe hablar Verdor Descubrirán que El juego de la creación Es mucho más divertido Que el de la destrucción Tu misión Ha sido cumplida He-Man ¿Ahora regresamos A Eternia? Esa es la mejor idea Que he escuchado En todo el día Los dragones Han vuelto A donde les pertenece Y una vez más Te doy las gracias Por tu ayuda Héroe de Eternia ¿Qué hay de mí? Yo también ayudé ¿No merezco algo? Y lo tendrás Una cosa así Me serviría de mucho Puedes pedírmelo Cuando quieras Amigo Hoy conocimos a unas personas Cuya idea de la diversión Era rara Para divertirse los Dharmy Querían que los dragones Pelearan entre sí Por fortuna Eso no pasó En tu mundo No existen los dragones Pero hay animales Y herir o lastimar A un animal No es forma De divertirse Trata a los animales Con amabilidad Descubrirás que así Es más divertido Para el animal Y para ti Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!